¿Qué dice su nombre, por favor? Mi nombre es Francisco López. Bueno, cuatro años usted me dice dirigiendo el equipo femenino y hasta ahora logran este resultado. Sí, primero que todo, gracias por la entrevista, sí, la verdad que es primera final, ¿verdad? Pero hablamos desde el inicio que era un proyecto, un proyecto para lograr y llegar a esto. La verdad que para nosotros no ha sido mucho tiempo, porque hemos confeccionado un equipo con muchas jóvenes, que tal vez están desde el inicio con algunos refuerzos. Entonces, lo importante es eso, que el proyecto va marchando bien, porque ya en el cuarto año logramos llegar a la final. ¿Lograron ustedes anotar un gol que le da de ventaja, por supuesto, pero, bueno, están enfrente de una multicampeona? ¿Y qué ustedes pretenden hacer para sostener ese triunfo, esa ventaja en este último intento? La verdad que en la semana hemos estado trabajando, trabajando de buena manera, planificando lo que es la parte táctica, en defensa como en ataque. Sabemos que es un gran rival que tenemos enfrente y sabemos que en una final no hay rival pequeño. Entonces, ¿qué? Mantenernos bien, concentrados, para tratar de mantener el resultado y, si es posible, ganar el partido. ¿Va a venir afición de este líder? Sí, claro. Primero que todos nuestros familiares que siempre nos han seguido y apoyado. Y de ahí la barra del equipo masculino, o sea, y gente ahí en particular nos va a venir a apoyar. Aunque me aclaró que no puede decir acerca del plantel titular, pero van a haber algunos cambios o casi va a ser igual. La verdad que mantenemos casi siempre el mismo plantel. Algunas variantes ahí, pero casi el mismo plantel. Ok, bueno, tiene muchacha Samaria, ¿quién es la que se presentó? Samaria, ¿verdad? Sí, Samaria Gómez, sí. Nuestra capitana, ella nos representa como capitana, es seleccionada salvadoreña. Ha hecho un gran trabajo. Lo ha venido haciendo bien y esperamos en Dios que continuemos así y en este partido pues tratar de hacer las cosas bien para lograr levantar el título. Bueno, tiene las hermanas Flores, Kelly, que son chavales aprobadas también internacionales. Sí, la verdad que sí, eso es importante porque suma para qué, porque ella tiene mucha experiencia ya en estos partidos internacionales y finales. Entonces nos va a venir a ayudar y dar confianza al resto, ¿para qué? Para lograr ese paso y lograr el campeonato. Bueno, lo último, de alguna manera me imagino que usted como entrenador dirigiendo este equipo femenil, también se siente con la responsabilidad de ganar porque prácticamente este league en todos sus deportes, categorías, siempre está sacando la cara y ganando, siendo campeón. Siempre, siempre es así. En la institución, como lo es real este league, desde que iniciamos los torneos, las pretemporadas, la planificación, el objetivo final es el campeonato. Gracias a Dios estamos en la final y esperamos pues ganarlo. Dele pues suerte. Gracias. Gracias. Gracias.